Natasha Dupeyron, Joaquín Cosío y Diana Bobbio a los Premios CanaCine en Guadalajara. Con la intención de reconocer a lo mejor de la producción cinematográfica en México. Los Premios CanaCine llegan por primera vez a Guadalajara. Como parte de la Convención de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica fundada en 1942. Del 1 al 3 de marzo se realizan varias actividades entre ellas conferencias y la presentación de la plataforma Industria y Roles de Producción. Como previo a la gala que tiene 10 categorías en competencia, donde asistirán actrices, actores, directores y productores de cine. La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno de Jalisco, este viernes 3 de marzo a las 19 y 30. Con una alfombra roja con la participación de celebridades como Joaquín Cosío, Flavio Medina, Arcelia Ramírez, Natasha Dupeyron, Diana Bobbio, entre otros. Falsa crónica de unas cuantas verdades Piti Poli barra que despadre Isaac Esvan, mal de ojo Alejandro González Iñárritu, bardo Lorenzo Vigas, la caja Ángeles Cruz, nudo mixteco Daniel Jiménez Cacho, bardo Joaquín Cosío, lecciones para canallas Pablo Cruz, la nave Flavio Medina, ojos que no ven Hernán Mendoza, la caja Ofelia Medina, mal de ojo Natasha Dupeyron, cuando sea joven Diana Bobbio, lecciones para canallas Arcelia Ramírez, la civil Arcelia Ramírez, ojos que no ven Iker Sánchez Solano, bardo Gerardo Uñate, el poderoso victoria Germán Braco, háblame de ti Martín Saracho, háblame de ti Yuba Ortega, el hoyo en la cerca José Antonio Toledano, cincuenta o dos ballenas se encuentran en la playa Yona Palomo, que despadre Paola Miguel, mal de ojo Miranda Kay, Karen la posesión Jimena Lamadrid, bardo Isidora Vives, háblame de ti Carla Rodríguez Coronado, cincuenta o dos ballenas se encuentran en la playa Regina Contreras, retrato de familia Y cómo es el videocine Mal de ojo, cine polis distribución Soy tu fan, Disney Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades, Netflix Franco Escamilla, payaso más que cine Mejor película de animación Águila y jaguar los guerreros legendarios Te nombré en el silencio Cartas a distancia Desarrollo de industria Sincuenta cadele Asincuenta A